El grupo número 4, ellos representaron la Fuerza Vieja, es decir, la Sena Antigua. Entonces ellos hicieron un drama muy hermoso también, y la Palabra también. Escuchemos entonces al grupo número 4. ¡Gracias! 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 No había esperanza nada, en su besar me perfecía mi alma, todo era vacío, todo destruido. Pero un día digno murió, en una cruz, en sangre, en amor, de esperanza, de legislación, no podemos decir que no es la vida en esa flor, pero un día digno murió, en una cruz, en sangre, en amor, de esperanza, de legislación, no podemos decir que no es la vida en esa flor. Ahora es escrito, ahora es escrito, el cambiar es ahora, te hace vencedor. Dios, tu autor no ser humano, no te dejé corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!